Un semestre con muchos desafíos, sin duda que tenemos cosas muy importantes por delante y vamos a intentar como club grande que somos, intentar nuevamente ser protagonistas. Si bien todo es muy rápido, llega uno tras otro, pero también somos conscientes de que está así, o sea que está hecho así y debemos acatarlo ahora a ponernos bien físicamente, ponernos a punto. Los que pudimos descansar un poco, de alguna manera lo hicimos y a retomar para volver con todo y esperar coronarlo en mayo, junio con algo nuevamente. Todos estamos con la idea de poder estar a disposición del cuerpo técnico, de que ellos puedan elegir y puedan optar por lo que a ellos les parezca mejor. Yo creo que ninguno de mis compañeros está con menos ganas que otros, sino todo lo contrario, todos con las mismas ganas de poder aportar algo y en eso estamos todos. Así que nada, los desafíos grupales son los que a fin y al cabo son los que nos mueven. Nosotros necesitamos entrenar, necesitamos entrenar y estar bien. Después el resto de los refuerzos y todo lo demás, lo ve la directiva, el cuerpo técnico. Y si los que estamos son buenos para pelear el campeonato, seguramente lo demostraremos, lo tenemos que demostrar, pero tendremos que estar bien y los que vienen, vendrán. O sea que tampoco no va a venir un Messi a solucionar el problema. O sea que acá somos todos y tenemos que estar todos bien para hacer una buena campaña. Si me toca jugar, voy a hacer mi trabajo apoyando al que está al lado mío porque es un compañero. Sea cual sea la camiseta o el nombre que tenga en la espalda, es mi compañero y estamos defendiendo al club. Así que no voy a ir a cuestiones técnicas porque es la posición del cuerpo técnico. Una Copa Libertadores es algo que no es fácil jugar todos los años y a nosotros nos toca haber jugado el año pasado y este año también. Así que es una posibilidad, es una oportunidad que tenemos de poder mostrar que estamos bien, que estamos con ganas de hacer algo positivo, algo bueno. Pero como digo, somos varios lo que estamos, es un equipo, no es solo uno. Uno solo no puede sobresalir sobre el resto en esto. Somos veintitantos y once los que entran. O sea que el objetivo es que el grupo dé un paso adelante y pueda demostrar que tiene carácter, tiene compromiso y tiene buen juego para poder avanzar en torneos internacionales. Yo espero lo mejor de mi nivel y sé que puedo estar en mi mejor nivel entrenando de la forma que entreno. El torneo pasado hicimos una planificación muy buena y un trabajo muy bueno con Julio y los demás compañeros. Y esta no va a ser la excepción. O sea que creo que no debemos apartarnos de lo bueno que hicimos y sí quizá sumarle cosas, pero que sean positivas, al final que no vaya en contra. Tenemos un desafío muy importante de aquí hasta mayo, junio y tendremos que estar todos al 100%. Nosotros mantenemos el mismo plantel, acabamos de ser campeones y tenemos Copa Libertadores por delante, pero el objetivo nuestro es ir siempre por todas porque es lo que nos obliga el escudo que tenemos acá. Y después la U trajo un entrenador nuevo que ha tenido éxito el anterior paso en la U con Sampaoli y después también la Selección. Católica va a querer seguir peleando y los demás equipos sin duda que se van a preparar para ser campeones. Cualquiera puede ganarlo. Yo creo que se demostró en estos últimos tiempos que han ganado, no fue un campeón consecutivo siempre, sino que fueron cambiando los campeones. Entonces significa que hay equipos que se preparan muy bien y terminan siendo campeones también. ¡Gracias!